en el nombre del padre el hijo el espíritu santo en solo dios amén padres hermanos y hermanas buenas noches cómo está todo está bien con ustedes por favor si el sonido y la imagen está bien pueden mandarme un mensaje por favor soy el diácono joseph y esta es la segunda clase de los himnos de los diáconos y el pueblo en la liturgia de la iglesia cocta ortodoxa vamos a empezar para no perder tiempo empezamos la semana pasada con la oración de gracias es el principio en el levantamiento del encenso en la víspera en la noche y también de las oraciones matinal que es de la mañana antes de la misa ahorita vámonos a continuar pero dame 23 minutos para revisar hacemos revisiones rápido de los cantos vamos aquí está mi computadora tiene los cantos para ustedes concentren conmigo cómo está vamos a hacemos revisión muy rápido empezamos con la oración de gracias de la semana pasada abuna abre la cortina y dice esto de en verdad de nosotros o dios padre hasta y díganos decir con agradecimiento padre nuestro y ya empezamos nosotros decimos todos padre nuestro y como la última vez terminamos padre nuestro con por cristo jesús nuestro señor porque tuyo o porque pertenece el reino el poder y la gloria eternamente amén y después empieza los diáconos afuera que son los pueblos y empiezan cantar por cristo jesús nuestro señor que es el copto de siempre gestos y esos ben choice y platicamos la última vez que hay tres tonos tono anual largo tono anual corto y tono de alegría y alguien me mandó pregunta primero me dije me dijo porque hace la señal de la cruz con tu mano izquierda la verdad no es mi culpa es la cámara del celular de enfrente hace las cosas al revés que la derecha aparece a ustedes a izquierda y la izquierda aparece derecha entonces yo hice mi señal con de la cruz con mi mano derecha la otra pregunta me preguntaron el cual de los tonos que es común y la verdad el tono que es corto anual es el común más del tono largo anual pero en los días de fiestas cantamos con un tono especial de alegría vamos a empezar rápido por ejemplo por ejemplo este es el tono anual largo que me ejerce estos y son ve e e e en sois y están las letras 5 ok en español por cristo jesús nuestros es el tono anual largo es el tono anual corto que es el más común si vas a checar por ejemplo en youtube que hay misas copta van a encontrar que cantan más con el tono anual corto pero en la víspera la noche porque hay tiempo es sólo no hay misa sólo el levantamiento del encenso cantamos largo pero normalmente corto esas del tono anual corto en bejer estos y son ve en show is salaron corto después en español mismo pero en español por cristo jesús nuestro señor señor ok ahorita de alegría tiene un tono especial que es el día de fiestas del señor o día de alegría vamos a escucharlo en corto en español por cristo jesús nuestro señor para aprender más despacito revisan lo que está de la semana pasada la primera clase y después de una mesa la oración de gracia dice oren que se chile en copto y el diácono responde en copto vamos a escucharlo en español para la oración levantémonos normalmente no cantan así lento estoy cantando lento para ustedes que aprenden más fácil pero normalmente por ejemplo vamos a decir en español que el tono normal no muy lento para la oración levantémonos así debe ser ahorita el pueblo responde quito neumatizó que significa y también con tu espíritu vamos de largo anual quito neumatizó vamos por el anual corto que es el común y también con tu espíritu vamos por el anual corto que es el común y también con tu espíritu con tu espíritu de alegría y también con tu espíritu con tu espíritu y tu ok terminamos esto hago una mesa decir, demos gracia hasta llega a nuestro Dios Señor nuestro Dios y después responde el diácono oremos en español o vamos a escucharlo hay anual largo también, vamos a escucharlo otra vez en español oremos así hay hacemos como larguito oremos ok, el corto que es el común así rápido en español oremos así el tono de alegría también la misma pero tiene el tono de alegría en español es exactamente igual pero en español ok después el pueblo responde Señor tembreda hay también los tres tonos el tono anual largo Señor tembreda el tono anual corto que es el más común estoy repitiendo para ustedes aprenden más Señor tembreda el tono de alegría este Señor tembreda los tres tonos y después abuna empieza a rezar o Maestro Señor Dios Todopoderoso hasta llega a esta hora y después y después responde el diácono con este himno o este canto en la víspera y matinal vamos a escucharlo en español porque hoy vamos a aprenderlo en copto la semana pasada terminamos hasta pecados y terminamos normalmente pero hoy vamos a aprenderlo en copto pero escúchalo escúchalo en español primero para que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros o otros nos escuche y nos ayude acepte las súplicas y las rogativas de sus santos para el bien en todo momento y nos perdone nuestros pecados esa es del anual normal ahorita con alegría es el mismo exactamente pero al final va a cambiar el tono de alegría y nos perdonen nuestros pecados pero en tono de alegría y nos perdonen nuestros pecados es el tono de alegría ahorita vamos a escucharlo de esto empezamos la clase de hoy porque esta es nuevo vamos a aprender la misma que es ruegan para nosotros ruegan para que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros nos escuche y nos ayude acepten los sublecas y las rogativas de sus santos para el bien en todo momento y nos perdonen nuestros pecados a feje que hay otra traducción porque yo pregunté esa traducción el origen de esta traducción es de copto pero hay traducción el origen en árabe algunas palabras es diferente pero casi son iguales para también si escuchen en otras iglesias que canten de un poquito diferente es por el origen de adonde traduce el origen ok entonces esto es el origen copto vamos a escuchar las letras como están copto y quiero escuchen bien para no tardamos en tiempo ok voy a repetirlo otra vez top hina en te evnoti nai nan ente ente senhid charon ente sotem eron ente senhid charon ente sotem eron ente echi enni dijo nem ni tof ente echi enni dijo nem ni tof ente es o web entav otra vez ente ente ni es o web entav entoto i ejri egon entoto i ejri egon ebi agason enseyo neven entoto i ejri egon ebi agason ensayo neven entef canen novi nan ebol entef canen novi nan ebol esas las letras en copto el copto es mucho más fácil del árabe no bien sé que el copto es difícil al contrario el copto es fácil del árabe hasta cuando empieza a escribirlo las letras es la misma letra del español el árabe es totalmente de frente las letras es de frente el alfabet es de frente todos de frente pero también en algunas ocasiones vamos a aprender en árabe para aprender algunos cantos en árabe voy a repetirlo rápido otra vez las letras top top hinna ente evnoti nainan entef shenhet haron entef sotem eron entef ervoi sen eron entef echi enni dijo nem ni tof enteni es web en tof en toto y eri egon evi agason en siyoneven entef canin novi non y vol para esta frase va a estar repetido en muchos cantos porque y nos perdonen nuestros vicados entef canin novi nan y vol es común en copto entonces van a escucharlo así en muchos cantos muchos himnos entef canin novi nan y vol significa y nos perdone nuestros vicados vamos a escucharlo poquito poquito wow el tiempo corre escuchen por favor quiero enseñar muchas cosas pero no tengo tiempo entonces tratamos de hacerlo el más rápido que podemos y ustedes repiten el video para aprender lo más ok por favor porque así no vamos a terminar escuchen los cantos en el tono copto top y en en tf no tiene in an puerto otra vez top y en en tf no tiene in an y la otra va a estar más alta en tf net haron otra vez en tf net haron y y esta más no alta como esta al contrario es menos en tef sotem eron en tef shen het haron en tef sotem eron desde el principio vamos a empezar top escuchen ay o op así top hina en tef no tina y non alto en tef sin het haron en tef sotem eron enter pero pues unieron enter er voicen eron otra vez enter ero voicen eron enter ero voicen eron desde el principio voy a repetir hasta ustedes aprenden bien quiero que los diáconos y los pueblos están avanzados pueden ser maestros de otros que enseñan los cantos a los otros top hina ente ef no tin a in an ente f sen et haron ente f sotem eron ente ver voicen eron después ente vechi así ente vechi ente vechi otra vez ente vechi en tijon em ni tof en tijon em ni tof ente vechi en tijon em ni tof está alto ente niz web en top ente niz o a a b niz otra vez ente ni es o a a b to vamos vamos en tv en tijon en tijon tijon en niz to ente ni es o a a b to desde el principio para que acostumbrados de escuchar y repetir por favor top hina ente no tiene in an ente sene tijon ente sot em eron ente ver voicene eron en tv si en niti hon em nito ente ni sot ah 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 lo que sigue en toto y eri egon en toto y eri egon así en toto y eri egon en toto y eri egon y bi agas on in say yon even así vamos de ente vichee ente vichee en niti hon em ni tof ente ni sot a ben tof en toto y eri egon y bi agas son in say yon even en toto eri egon y bi agas son en say yon even y terminamos con esta frase que ahorita va a estar anual y después terminamos la misma frase en tef can en no ben an ybol pero en alegría vamos desde el principio hasta el final y ya terminamos muy bien muy bien hablaosa por favor hablaosa y trata de concentrar conmigo yo trato de hacer las cosas fácil e interesantes top yina ente ev noti nainan ente v jenet kharon ente v sot temeron ente ver voy seneron ente ve chi en niti hun em nitov ente nyes o a bin tov en to y er y g y vi ag son ensay y ven ente can en no bin an y vol muy bien ahorita cuando día de alegría vamos el diácono va a terminar con con alegría la misma pero alegría va a cantar igual hasta llega y vi ag son ensay y ven en te can en no bin an e e e e e vol en la misma terminación de alegría que aprendimos antes 44131 de alegría otra vez y e muy bien ya terminamos esto para no tardamos ustedes pueden repetirlo en el video las veces que quieran clue vamos con el mismo canto pero en la presencia del papá o el obispo la primera pregunta quiero que ustedes que porque hay gente no saben todo de la iglesia quiero introducir nuestro papá de la iglesia copta ortodoxa de egipto esa es la foto de su santidad el papá se llama tavadroz el segundo tavadroz el segundo el papá el número 118 118 papá desde quien desde el santo san marcos el apóstol que entró a egipto para predicar el evangelio y allá se hizo su iglesia la iglesia de egipto o la iglesia de alejandría entonces está nuestro papá el papá su santidad el papá tavadroz el segundo que es el papá 118 papá de alejandría y patriarca del trono de san marcos para saber quién es nuestra papá ahorita vamos a introducir algunos obispos también que pueden llegar a visitar nuestra iglesia y para saber su nombre pero cuando cuando canten necesitan saber por qué van a van a decir su nombre en el canto entonces ya aprendimos que nuestro papá es el papá tavadroz el segundo muy bien ahorita por ejemplo el ampa yusef que esa es su foto su santidad o nuestro padre ampa yusef obispo de bolivia y ampa yusef habla español y la iglesia ya habla en español y el ampa a gasón es metropolitán metropolitán es grado un poquito más alto del obispo o más no voy a decir viejo pero así así es un grado más entonces ambaga son metropolitán de los ángeles en estados unidos ampa yusef obispo del sur de los estados unidos estas ambas david obispo de nueva york y nueva inglaterra ambas caras obispo de bensilvania de leuer maryland y virginia ambas peter obispo de carolina del norte y caroni carolina del sur y contó que ambas ebraham es obispo general de los ángeles ambas quiero los obispo general de los ángeles ambas sarafim sarafim obispo de ohio michigan y indiana ambas bisel ambas bisel es de basil y basilios este nombre es de basilios ambas bisel obispo general del sur de los estados unidos son jóvenes y son nuevos nuestro papá lo ordenaron hace poquito tiempo ambas bisel y ambas quiero gary obispo general también del sur de los estados unidos y más de esto muchos obispo de egipto o en todo el mundo hay en europa hay en asia hay en australia en áfrica en todos lados hay obispo de nuestra iglesia corta ortodoxa pueden venir a la iglesia entonces de los diáconos deben deben saber el nombre del obispo porque van a decir su nombre adentro de esos en los ok es el mismo en no o canto pero hay una diferencia cuando llegamos para el bien en todo momento en el canto anual que él no el papá no no está o lo vespo cantamos así para el bien en todo momento está cuando no está y ya terminamos y nos perdona nuestros pecados para el bien en todo momento tienes sin esto pero cuando el papá o lo vespo está en la iglesia vamos a cambiar poquito decimos para el bien en todo momento y los diáconos deben saber esto no así decir para decir no necesitan ser muy muy preparados otra vez si la presencia del papá o lo vespo terminamos la misma rueda lo que aprendimos antes pero termina esto diferente para esto diferente para el bien en todo momento en todo momento muy bien es la misma que aprendimos en copto y así todo y una gente no tiene en todo momento que es la misma terminación que un año de 14 se le cae mediante sobre el research y así todo y sé que se le va a en todo mucho todo y todo es la misma terminación porque el papa o el obispo está en la iglesia y después continúa con estas frases así yo hago esta 4 para verlo en español en copto y está en español vamos a escucharlo para hacer comparación van a vanar van a ver que es el mismo tono pero algunas letras son largas otras otras cortas entonces tratamos del más cercano porque no puede ser exactamente igual y escuchen por favor y viaja son enseñó ni ven esta es en copto y después en terreno en terreno o el ego los dos son iguales en terreno o en español y conserva para nosotros la vida y el levantamiento casi igual y conserva para nosotros la vida y el levantamiento es la misma como el copto en terreno yo no le necesito leer las letras corto porque ustedes todavía no saben déjame leerlo en tef arihnan en tef arihnan en tef arihnan o wo o wo i ehrí egon en tef arihnan o wo ihrí egon Repito otra vez. 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 El otro lado. Repito otra vez. Repito otra vez. Repito otra vez. Repito otra vez. debe ser el mismo tono si esta palabra es demasiado larga por ejemplo tratamos de hacerlo el más cerca y conserva para nosotros la vida y el levantamiento que escuchamos esto en el ritmo en el río m m todo y rat del otro lado vamos a decirlo así de nuestro santo de nuestro santo m en el pago era de nuestro santo que vamos del barrio sirio hasta el final en terno en español en español y conserva para nosotros la vida el levantamiento de nuestro santo ok hasta aquí está bien lo pienso vamos a seguir el parte copto que no aprendemos está alta en venido detalle otra vez en venido detalle en venido detalle es igual como así así entonces los dos juntos en venido detalle otra vez en venido detalle en archi eres el español el venerable padre el somos sacerdote así eres sacerdote tratamos de ser el mismo tono el venerable padre el somos sacerdote el somos sacerdote escuchamos baba amba tabadros casi igual como el español baba baba tabadros bima es no está un copto baba baba tabadros bima en español y en español el baba amba tabadros el sigo o o un do es igual el baba amba tabadros el sigo la próxima vez voy a hacerlo más déjame para ustedes pueden ver aquí está voy a bajar el tono hacemos esto menos para parece ya yo pienso así va a estar bien así es igual vamos del principio hasta el final el copto esto es en qué en copto en español y conserva para nosotros la vida y el levantamiento de nuestro santo el venerable padre el somos sacerdote el babamba tabadros el segundo el somos sacerdote en archi eres el somos sacerdote para para corregir la vida el venerable padre el somos sacerdote el babamba tabadros el segundo ok eso es el parte del padre ahorita vamos el parte del obispo en copto metropolitis como ambas gas o venió en tres copos que es obispo como los otros que conocimos ahorita por ejemplo ambas yusef venió en episcopos ava yusef venió en metropolitis ava a gas o yo escogí dos ejemplos para ustedes aprenden y ya regresamos a regresamos al final en tefcan el novio man y vol en tefcan el novio no nivel porque otra vez me envíes que es vivir en lector vos en apostólicos venió en metropolitis ava gas son venió en episcopos ava yusef en tefcan el novio no nivel en español y su campañero en el servicio apostólico es en apostólicos así es igual y su compañero en el servicio apostólico nuestro venerable el metropolitán amba a gas son por ejemplo o nuestro venerable el obispo anda yusef por ejemplo y nos perdone nuestros pecados va a estar igual como los que echamos antes recuerdan de lo que aprendimos en tefcan va a estar igual en vez que es vivir en los torgos en apostólicos vamos a repetirlo otra vez en tefcan el novio en que en vez que es vivir en lector gos en apostólicos en español y su compañero en el servicio apostólico para los dos es una frase pero yo lo debí para aprender venió en metropolitis venió en metropolitis en caso del obispo por ejemplo anda yusef venió en episcopos ava yusef venió en episcopos ava yusef está bien hasta ahorita lo repito otra vez déjame tomar un poquito de agua porque cuesta trabajo es una frase pero en vez que es vivir en laelia es un poco más que es vivir en la ventrógros en apostólicos venió en metropolitis aba y аасon y terminamos esta es la terminación anual porque vamos a terminarlo con alegría ya aprendimos esto ok, vamos al español y su conveniero en el servicio apostólico nuestro venerable el metropolitano nuestro venerable el obezbo nuestro venerable el metropolitano nuestro venerable el obispo y ya terminamos muchas felicidades ya aprendieron un himno muy bien muy largo no piensen que es algo fácil que ustedes estudiaron esto es muy bueno sus niveles están muy bien estoy muy contento y su conveniero en el servicio apostólico nuestro venerable el metropolitano nuestro venerable el obispo y nos perdonen nuestros pecados ahorita vamos a hacer la terminación en alegría en alegría en tefkanin nobinan en tefkanin nobinan en tefkanin nobinan en tefkanin nobinan o vamos a ponerlo aquí después de perdón en tefkanin nobinan Entonces la terminación de alegría Empieza con el E Así como aprendimos antes Déjame ponerlo Ah no, pero voy a regresar mucho Perdón Aquí está Así Esa es de alegría Y vamos a hacerlo en español Y nos perdonen nuestros vicados Muy bien Y ya terminamos todo El pueblo Responden Ya aprendimos esto antes Señor Tempiedad Si el diácono termina anual El pueblo termina anual Si el diácono termina en alegría El pueblo termina en alegría Vamos de anual largo Señor Tempiedad El tono anual corto Que es el más común Así estoy repitiendo Señor Tempiedad Muy bien Y ya después Abuna empieza a continuar la oración Por eso pedimos Eregamos tu bondad Hasta Alejalos de nosotros Y todo tu pueblo Hasta dice Y toda fuerza del enemigo Tengo 10 minutos Voy a dar Informaciones muy importantes Que todos los diáconos deben saber Cuando abuna termina Los pueblos afuera O la asamblea Empiezan a cantar Los versos de símbolos Símbolos porque usamos símbolos ¿Sabes un símbolo que hace el ruido O ritmo? Por esto se llama Los versos de los símbolos Y decimos antes Hay Adán y hay Vatos Esta vamos a hablar Hablar la próxima vez Ojalá Primero Dios La próxima semana Quiero enseñar la iglesia Y concentren muy bien Para Si ustedes no saben El pueblo Los diáconos Entonces deben Aprender y saber No solo para entrar en la iglesia Cada cosa en la iglesia Tiene un significado Cada cosa Por ejemplo Aquí Está Lo que Donde está Los íconos Se llama Ícono Ícono Estacio Ícono Estacio Y los íconos Como dice la iglesia Todo con orden Todo con preparación Todo en su lugar Por ejemplo Se basa En todas las iglesias Copta Ortodoxas Vas a encontrar Los íconos Con orden ¿Cómo? Número uno Vas a ver Esta es la puerta El principal Que está en el medio Si camina así Vas a entrar Hasta aquí Y vas a rezar En frente De la La puerta Del altar Esta se llama La vuelta Real El Babel Meluki La Royal Dor La Puerta Real Ok Hay dos lados Este lado Vas a encontrar Siempre El ícono De nuestro Señor Jesucristo Sobre su Trono Al otro Lado Vas a la derecha Vas a encontrar Siempre La virgen Cargando El niño Jesús Y siempre Está a la derecha Como la biblia dice La rena Sentió A la derecha Del rey Entonces Este nuestro rey Ella es la rena Entonces Siempre está En la derecha De él Y en todos lados Por ejemplo En la boda Cuando hacemos boda En la iglesia Siempre La novia Siempre En la derecha Del novio Por esta Esta razón Porque el novio En este caso Es el rey Hasta cantamos Un canto Un himno Se llama Oro Que es el rey Entonces Siempre vas a encontrar Aquí Nuestro Señor Sobre su trono Aquí La virgen La rena A la derecha Después De la virgen Vas a encontrar Pero así Es otro Vas a encontrar El icono Del arcángel Rafael O Gabriel El arcángel Gabriel Y siempre Está con la virgen La anunciación La anunciación Y cuando Dijo a la virgen Que va a estar Embarazada Del niño Jesucristo Del Espíritu Santo Siempre va a estar A su lado Y por qué Vamos a explicar Por qué Cada cosa Tiene razón Al lado De nuestro Jesucristo Vas a encontrar Siempre El icono Del bautismo De San Juan El bautismo Estos Siempre Vas a Esos cuatro Siempre Vas a Encontrarlo En todas Las iglesias Copta Ortodox Arriba Son los Apóstoles Los doce Los doce Disíbulos Los doce Disíbulos Seis A cada lado Y uno Va a preguntar Como doce Si uno De ellos Es Judás Y ya Murió Y se Suido Porque Escogieron Otro Apóstol En su Logar San Matías San Matías Entonces Para estar Doce Seis A cada lado Ok En el medio Siempre Va a encontrar La cena Del señor El icono De la cena Del señor Donde está El señor Dio el pan Como su cuerpo Y el El jugo Como su sangre Y arriba Siempre Vas a encontrar La cruz La virgen A un lado Y San Juan El amado Y al otro lado Esa es Se llama Iconostacio Jaime El icono Ok Ahorita vamos Más Vamos Por ejemplo Abrimos Abrimos la puerta O la cortina Aquí Así es La virgen Aquí es El icono De San La Anunciación Anunciación Y el otro lado Nuestro señor Jesucristo Y San Juan El bautista San Juan El bautista En el bautismo Si entramos Aquí Vamos a encontrar El altar Enfrente de nosotros Y allá En el último lugar De la iglesia Adentro Esa se llama El brazo Del padre El brazo Del padre Y siempre existe La iglesia Como Dios Abre sus brazos A todos Se acepta A todos Que entran A la iglesia Y rezan Y reventen Y entonces Todos están Aceptados A entrar Ese se llama El brazo Del padre Y siempre Tiene un icono Se llama El bantocrator O el todobodoroso Bantocrator O el todobodoroso Sobre su trono Y los ángeles Y algunas veces Hacen dibujos Del 24 sacerdotes Y así Ese se llama El brazo O el iste También Porque es la dirección Del iste Ok Esa es el icono ¿Por qué te explico esto? Por una razón Ahorita te explico Otra foto Por ejemplo Y otro dibujo Por ejemplo Este dibujo Es estilo copto Este es estilo copto Este dibujo Es otro estilo Pesanti Pesanti Aquí es el altar Está el brazo De El brazo del padre En el iste De la iglesia Ok Muy bien Esta como se llama Abuna siempre usa esto Para El Encienso Como se llama Se llama El Encienzario El Encienzario Un copto se llama Shuria Shuria Recuerda Vamos también A aprender Un himno Se llama Tai Shuri 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 Es Encienzario Tai Shuri Este es El sembro De la virgen Es el sembro De la virgen El Encienzario Así Shuria Entonces Cuando Abuna dice Dame el Shuri Ya saben Que es El Shuri Ok Esta es Shuri Sobre el altar Al lado Derecha Va a encontrar Una caja Del incenso La caja Del incenso O se llama El buhur O la caja Del buhur Buhur Es de incenso La caja Del incenso Y tiene Una cuchara Aquí Una cucharadita Como del café Barabuna Va a poner El incenso Adentro Del incensario Y quien Esta cargando Esto Barabuna Es El diácono Entonces El diácono Debe preparar El incensario Para que Abuna Lo usa Y ya Abuna Empieza a rezar Empieza a poner El incenso Adentro Y ya empieza A hacer La vuelta En la iglesia Y cada vuelta En la iglesia Tiene un significado También También van a encontrar Sobre Esas cosas El diácono Debe aprender Por eso Estoy explicando Esto Esto se llama El evangelio Porque Esas De metal Plateado Así Obedecer De oro También Color De oro Si abren Esto Van a encontrar Adentro Adentro El evangelio Entonces Esto se llama El evangelio Esa La cruz Entonces Va a encontrar La cruz Y el evangelio El incensario La caja De Incensio Y la cuchara Y todo esto Ahorita Ahorita Voy a explicar En el tiempo Que el pueblo Está cantando Los cantos Del címpalos Tengo dos minutos Wow Ok Perdón Voy a tardar Poquitito Si imaginamos Esta es el altar El diácono Debe entrar Antes de Abuna Empezar La oración De gracia O cualquier oración El diácono Debe Checar Que hay carbón Hay fuego Adentro Del incensario Para que Abuna Lo usa Ese es el trabajo Del diácono Adentro del altar Esas son clases De los diáconos Por esto estoy Explicando esto Para ustedes Entonces El diácono Antes de empezar Debe preparar Y checar Si hay Hay fuego Hay carbón Adentro Del incensario Y aquí Como decimos Si vamos a ver Esta Esta es El brazo Del padre El brazo Del padre Y Abuna Empieza a cantar Y su cara Al iste A esta ícono El altar Está en el medio Muy bien Ahorita El diácono Está en la caja De el incencio Sobre Este es el lugar Donde está Sobre el altar El diácono Lleva Cuando Abuna Termina La oración De gracia Y los Pueblo Empiezan A cantar Los brazos De los versos De los símbolos El diácono Lleva Carga El incensario Con el fuego Y estar aquí Al lado Del altar Y Abuna Y Abuna Acerca Y empieza a poner El significado Semboliza Los hombres Del antiguo testamento Que presentaban A Dios Ofrendas Aceptables Hay cinco personas Dan a Dios Y Dios Y Dios Y Dios Lo acepta Por esto Cada Cada mano Abuna O cada cuchara Presente O simboliza Una de ellos ¿Quiénes son los cinco? Dan 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 Atención Porque después Vamos a hacer Un examen Número uno Que se hizo Ofrenda Abel En el Génesis Cuatro Verso cuatro Abel Si Dios Lo aceptó Por esto Su hermano Lo mató Y número dos Fue Nue En Génesis Ocho Verso 20 y 21 Nue El tercero Melquizadec Melquizadec En el Génesis Catorce Verso 18 El cuatro Aarón Aarón Sacerdote En el Libro de Número Capítulo 9 Y el cinco Es Zacarías El sacerdote Es el padre De San Juan El Bautista Esta va a encontrarlo En el Evangelio De San Lucas El primer Capítulo Verso 8 y Hasta 22 Estas son Los cinco Personas Que Presentaban A Dios Ofrendas Y Dios Lo aceptó Abel Noé Melquizadec Aarón Sacarías El sacerdote Por esto Abuna Empieza a poner En el Incensario Cinco Cucharadas Ok Ok Vamos Hasta aquí Hasta aquí Yo pienso Es suficiente O quieres Continuar No voy a tardar Tres minutos más Pueden escribirme Por favor Si puedo continuar Tres minutos Máximo cinco O ya Porque voy a Explicar Abuna Va a dar La vuelta Alrededor Del altar Y con El diácono Y así No están Por ejemplo Hacen Sin significado No Cada cosa Cada vaso Abuna Va a realizar Una oración En silencio Y el Diácono Va a hacer También Oraciones En silencio Nosotros Nos escuchamos Nosotros vimos Que están Dar la vuelta Y dar la vuelta Continua Ok Sigue Muy bien Muy bien Muchas gracias Si porque Para terminar Esta parte Y ya empezamos El otro Parti libre Entonces Abuna Ya pone Cinco cucharas Adentro del Incensario Abuna Va a estar En instalado El diácono Va a estar En instalado Abuna Su cara Va a estar Al iste Y el diácono Su cara Va a estar Al iste Y el diácono Va a cargar En su mano El evangelio Y la cruz Así Los dos Uno sobre el otro Y así Entonces Empieza Abuna Mueve El incensario Y empieza A rezar En silencio Que dice Abuna 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 Dice Los tres Rogativas Uno de ellos El primero Dice Acuérdate Oh señor De la voz De tu única iglesia Que es una santa Católica Apostólica Así en silencio Así en silencio Abuna Dice Acuérdate Señor La voz De tu única iglesia Que es una santa Católica Apostólica El diácono El diácono Que está aquí Va a estar Así Sin hacer nada Sin rezar No Va a rezar Al mismo tiempo Va a rezar Oren por la paz De la única iglesia De Dios Que es una santa Católica Apostólica Ortodoxa Esas las oraciones Que debe rezar Hasta con voz baja Y Abuna También Entonces al mismo tiempo Que Abuna Reza esto Al mismo tiempo El diácono Reza esto Responde A la oración De Abuna Porque siempre El trabajo De diácono Es decir A la gente Rezan Oren Rezan Ruegan Rezan Así Es su trabajo Entonces Abuna Cuando dice esto Acuérdate señor La paz de tu santa Única iglesia Que es una santa católica Apostólica El diácono Dice El diácono No va a escuchar Abuna Algunas veces No escucha nada Por esto debe rezarlo Hasta no escucha nada Oren por la paz De la única iglesia De Dios Que es una santa católica Apostólica Ortodoxa Ok Ahorita Abuna Va a dar la vuelta El diácono Va a dar la vuelta Así Ok En el medio Cuando Abuna Llega en el medio En esta parte Del altar Va a decir otra cosa Abuna Abuna va a decir Esta que existe Es la continuación De esta oración De la rugativa De esta oración Esta que existe De un extremo De la tierra A otro Por todas Las naciones Bendízala Entonces Continúa la oración Que empezó De la iglesia Abuna Cuando llega Al lado del altar Ok Muy bien Ahorita Abuna Va a llegar En el lugar Del diácono El diácono Va a llegar En el lugar De Abuna ¿Está bien Hasta ahorita? Ok Abuna Ya está aquí Va a realizar La segunda Arrogativas Va a decir Acuérdate Señor De nuestro Venturado Padre Precioso Arciobispo Nuestro Patriarca El Papa El Papa Abatahuadros El segundo Si la iglesia Hay obespo En la iglesia Responsable De la iglesia Dice Y su compañero En el servicio Apostólico Amba Fulani Amba Fulani Ok Al mismo tiempo Que Abuna Dice esto El diácono Va a responder O va a decir Oren Por nuestro Gran sacerdote El Papa Abatahuadros Y todos nuestros Obespos Ortodoxos Los diácones Deben Deben Escribir esto Para memorizarla Y ya Empieza a rezarla Cuando da la vuelta Con Abuna Al altar Después Abuna Va a dar la vuelta Y el diácono Va así Pero cuando Abuna Llega en el medio Va a decir otra cosa Va a continuar Así Estas las súplicas O las rugativas Del Papa Y el Obispo Entonces Abuna Cuando llega aquí En el medio Del altar Dice Manténlo en seguridad Para nosotros Por muchos años Tiempo de paz Ok Y ya Abuna Va a llegar En el lugar De quien El lugar Del diácono El diácono Llega en el lugar De Abuna Entonces Abuna Va a estar aquí Ahorita El diácono Allá Que va a pasar Abuna Va a continuar Con la tercera rugativa Acuérdate Señor De nuestro Congregaciones Bendícelos Entonces Otras súplicas De la congregación Entonces el diácono Va a decir Ruegan Ruegan Por esta santa iglesia Y por nuestras Asimbleas Es de responder De esto Ok Y después Abuna En el medio Va a decir otra cosa Ya el diácono Mueve Y Abuna Mueve Cuando llega esto Va a decir otra cosa Es la continuación De esta Que sean Para nosotros En obstáculo O Envedimiento Para que podamos Celebrar De acuerdo De tu santa Y bondita Voluntad Ok Entonces el diácono Ya va a dar la vuelta Y Abuna Ya llegó aquí Entonces Abuna aquí Y el diácono aquí Ahorita Abuna cuando llega aquí Va a decir Casas de oración Casas de pureza Casas de bendición Dánselas Oh señor Y tus Siervos Que vendarán Después de nosotros Por siempre Abuna continua El parte Que el dijo aquí El diácono Ya va a estar En silencio No va a rezar más Entonces va a rezar Solo tres veces Ok Entonces el diácono Va a estar en silencio Ya no va a rezar más Entonces el diácono Rezó tres súblicas O tres drogativas Y deben escribirlo Los diáconos Porque estas clases De los diáconos Van a aprenderlo Y memorizarlo Y cuando están en el altar Ya saben Que van a decir Van a No así Mover para mover Sin saber nada No Es bueno Que aprenden Y están preparados Ok Ya el diácono Llegó aquí Y Abuna aquí Abuna va a rezar Todavía el diácono En silencio Pero Abuna va Así Sigue rezando Levántate Oh Señor Dios Que todos tus enemigos Se desaparecen Y permite Que todos los que Odian Tu santo nombre Hayan ante Tu rostro Así va a poner El incencio Cada vez Está haciendo El incencio Y al final De hacer El incencio Cuando termina La oración Da la vuelta Como círculo Del incencio Así como terminarlo Ok Y ya después Abuna da la vuelta El diácono Da la vuelta Esta vez Y cuando Abuna llega aquí Continúa Pero Que la gente Este con tu bendición Que miles De miles Y diez mil Veces Diez mil Hagan tu voluntad En este momento Cuando el diácono Llegan aquí Los diáconos Se inclinan Enfrente del altar Pueden besar El altar Y salgan O da la vuelta Al lado Ya van a hacer El camino Lebro Para Abuna No van a quedarse aquí Ya Abuna Continúa Así salen Los diáconos Al lado O pueden salir Afuera Abuna Cuando regresa A este lugar Todavía Está rezando Enfrente De Dios Dice Por la gracia Y la misericordia Del amante De la humanidad Tu hijo Inogénito Nuestro Señor Nuestro Dios Nuestro Salvador Jesucristo Y besa al altar Da beso al altar Y sale Sale afuera Cuando sale afuera Aquí sale afuera Va En la puerta Del altar Aquí Afuera Y su cara Para el iste Pero no está adentro Está afuera Y va a inclinar Y hace Con el incensario Tres veces De inclinación Y cada vez Va a rezar Una oración La primera oración Va a decir Te adoramos Por Cristo Nuestro Dios Con tu Padre bueno Y el Espíritu Santo Porque viniste Y nos has salvado Esa es la primera Así Inclina Y reza esto La segunda En cambio yo Por tu gran amor Voy de entrar En tu templo Voy de adorarte Con toda reverencia Mirando Hacia tu Santo Templo Y la tercera Ante los ángeles Te cantaré Y me mostraré Y me mostraré Ante los santos Templo Entonces Su cara todavía Al Señor Jesucristo Está rezando Pero esto Dice Te adoramos A Cristo Porque su cara Para el iste Ok Y después Y después Da la vuelta Cuando da la vuelta Va a dar la vuelta Al norte A este lado Y se inclina Un poquito Y da salud A la Virgen Y el ángel Gabriel ¿Qué va a decir Abuna? Va a decir Te damos la paz Con el ángel Gabriel La paz Sea contigo Llena Eres de gracia Porque Estamos rezando La iglesia No sentimos Que la iglesia Está vacía La iglesia Está llena De santos Por esto Abuna Saluda a los santos Como están Existen Porque Dios Es Dios De vivos No Dios De muertos Entonces Abuna Da la vuelta Al norte Su cara Y se inclina Un poquito Y hace Con el incensario Al lado Del icono De la Virgen El ángel Gabriel Le dice Te damos la paz Con el ángel Gabriel La paz Sea contigo Llena Eres de gracia Y después Dar la vuelta Al oeste Donde está Todo el pueblo Están allá En la iglesia Cuando ve Todo el pueblo Ve los santos Ve todos Los apóstoles Ve todos Los mártires Porque la iglesia Llena de santos Empieza a decir La paz Sea con vosotros Los ángeles Mis maestros Los padres Los apóstoles Las filas De los mártires Y todos los santos Porque todo Enferente de él Él Como imagina El Jorosalén celestial Empieza A imaginar Toda la gente Que están en la iglesia Son santos Ángeles Maestros Padres Y así Y la iglesia Llena de todos Estos Y después Da la vuelta Al sur Y también Hace con el incencio Enfrente O al lado Del icono De san juan De san juan El bautista Y dice La paz Sea con juan Hijo de zacarías La paz Sea con el sacerdote El hijo Del sacerdote La paz Sea con juan Hijo de zacarías La paz Sea con el sacerdote El hijo Del sacerdote Y ya termina Esto Por esto Recuerdan Que te platicé Te platicé Por qué El orden De los iconos Con esta forma Por qué Aquí la virgen Y después La virgen Con el ángel Gabriel El otro lado Jesucristo Y ese san juan El bautista Por eso Por qué En este lugar Por estas razones Por estas razones Vamos a ver En video Rápido Rápido Como en dos minutos Y también Van a escuchar Lo que vamos a aprender La próxima vez Todo lo que Exhibliqué Va a estar en vivo Eso es un video De la iglesia Ahorita Los pueblos Están cantando Los versos De la Cien palos Esto es el Cien palos Escuchen Es Nosotros Estos Mis En Noti Belogos Esto es un copto Vamos a aprender Esto también No te preocupes Ahorita va a empezar Abuna Da atención Muy bien Por favor Hay un padre Adentro En el altar Está preparando Mira Ya Eso es lo que Exhibliqué Abuna Con el Ensenciario Ese es el altar El diácono El otro lado Llevando Levantando El evangelio Con la cruz Y Abuna Va a empezar Mira Es el primero Así rezando Va a llegar En el medio Dice Lo que Necesita decir Y el diácono Y el diácono Ya rezó Revisan El video Para saber Todo lo que Exhibliqué Abuna Llego aquí Empieza otra vez Rezar El diácono Igual Y dan La vuelta Abuna Reza Aquí Algo Y llega Aquí Empieza A rezar Y cada vez El diácono Besa Besa La cruz Y besa El evangelio Con respeto Ahorita va a salir Ya llegó la última vez Ahorita Abuna Va a salir Afuera Mira Primero va a rezar Tres Va a inclinar Tres veces Uno Dos Y Tres Ahorita Da la vuelta Para saludar A la virgen El ángel Gabriel Ahorita los santos De los mártires Las filas De la iglesia Ahorita San Juan El bote Y después Abuna Entra Al altar Y da Espera Hasta Los Assembleas O los pueblos Terminan Los versos Los versos De los cantos Perdón Ya tardé 15 minutos Perdón Pero fue muy importante Aprender esto Porque lo que vamos a aprender La próxima semana Es lo que están cantando Ahorita Y ya sabemos Y ya sabemos Que está pasando Adentro Para No No sabemos Estamos así Para estar No necesitamos Aprender muy bien Muy bien La iglesia está llena De significados Y símbolos Y muchas cosas bonitas Si aprendemos Vamos a estar Excelente Bien Y siempre quiero Que enseñar a ustedes Todo Profundamente No solo Lejero Y paso por paso Despacito Bonito Y Con el tiempo Vamos a cortar El tiempo Pero Hoy Perdón Para tardar poquito Porque Necesitaba Explicar Todo esto Por favor Si hay comentario Una duda Una pregunta Cualquier cosa Avísame Mándame A mí Anda una O cualquier persona De la iglesia Para comunicar Con nosotros Y la otra cosa Por favor Comparte el link Del video A todos A todos Tus amigos Todos los grupos Que tienen En el facebook Todas las páginas Estas cosas Son valiosas Y toda la gente Deben aprender Es saber De la fe Verdadera En la traducional Desde el Primer Los primeros Siglos Del cristianismo Sin cambio Por esto Se llama Ortodoxo Rectos Ortodoxo Rectos La fe Verdadera Muchas gracias Recuerdanos En tus oraciones Y Verdadera Dios La próxima semana Vamos a continuar Muchas gracias Y buenas noches Y otra vez Perdóname Solo quiero saludar A ustedes Por favor Muchas gracias Muchas gracias Y buenas noches Te saludo Y por favor Recuerda a mí Me recuerda a mi familia Recuerda a toda la iglesia Los hermanos Y rezamos Todos Con nosotros Uno por el otro Y recuerdan Abuna también Sus oraciones El Papa Nuestro Los obespos De la iglesia Los servidores Y todos Que necesitan En este tiempo Difíciles Dios protege A todos ustedes De salud Y de lo que necesitan Y acercamos A Dios más Porque el tiempo Es difícil Muchas gracias Y Dios lo bendiga Y buenas noches Soy el diácono Joseph Buenas noches